Bueno, pero Max, en Warner, cuando estábamos llegando a Warner Bros. Picture, yo hay algo que tengo que contarles, y es que tengo un lore con mucho miedo sobre los juegos mecánicos, yo tengo un lore, un esguinza, no esfinge, ¿quién me dijo esfinge? Ya, la cosa que yo vi en Warner, que había unas huevalas, pero que llegaban así, altazas, y daba miedo porque yo miraba así para arriba, y veía a Diosito desde arriba, haciendo así, choca a las 5, cuando llegaban a la punta, así estaba, era tan alto esa huevala, que estaba Diosito ahí, esperando para chocar a las 5, lo que llegaba, era altazo, y las chicas me dijeron, no te preocupes, si no quieres entrar, te entendemos, Y Valeria y Daria sabían que yo tenía un trauma, ya les voy a contar ahorita mi trauma, y este, y ¿qué más? Y nada, este, yo quería, la verdad, quería perder miedo, quería intentarlo, pero como vi que en Warner todo era tan alto, solo me pude subir a uno, que hasta ese segundo me dio miedo al comienzo, que era el más leve, que era una vaina de así como girar, como este, asientos como, ¿cómo se llaman los jueguitos? Columpios, ahí está, ganan como columpios, pero que llevaban altazo, era el más leve de todos, estaba Amy Cookies, ahí no hicimos stream porque estaba Amy Cookies en el grupo, estaban Julián, estaban todos, ya, y este, y yo no me subía nada, yo no me subía nada, la verdad, yo desde chiquito, siempre he tenido miedo a esas cosas, hasta un punto en el que, me acuerdo la vez que a mí me obligaron a subirme a uno, porque era como presión social con un grupo de amigos en segundo y secundaria, en un play lampar, me acuerdo, este es Lore, ya, estábamos, la chica que me gustaba en ese entonces, había dos chicos más que estaban como queriendo quitarmela, y estaba, este, una chica más que estaba acompañante, y yo, entonces, este, fuimos al play lampar, pues, yo dije, wey, nos vamos a subirnos tranquilos, o sea, tengo miedo desde niñito, siempre me daba miedo, miraba películas de, de eso que se rompía, o miraba muchas cosas así, no sé por qué tenía, en mi mente tenía que, podía pasar algo malo todo el tiempo, bien, bien, cabra, entonces, este, yo dije, pucha, voy a intentarlo, la verdad, la cosa es perder miedo, así como todos tienen miedo, yo ya tengo miedo de eso, pero, este, nada, nos subimos, o sea, estoy hablando del pasado, con los chicos del colegio, nos subimos y era una máquina así, bueno, era un, una, este, una huevada enorme, enorme, así circular hasta arriba, que también estaba Diosito así, chocando el puño, arriba, y era como un tren que daba la vuelta, así, plan, 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 y yo me subí por expresión social con la chica esa que me gustaba, igual nos subimos, yo estaba cagado de miedo, y empezó la atracción, y llegó un punto en el que, este, parece que pasó algo ese día, porque nos quedamos arriba colgados, justo, más al lado, nos quedamos colgados, o sea, eso no tenía que pasar, nos dijeron luego cuando bajamos, disculpen por esos inconvenientes, la verdad, es muy raro que pase, y yo estaba, a mí me dijeron que yo estaba morado, pero arriba, y creo que incluso hasta estaba por vomitar, porque era mi primera vez, en subirme en un juego, y era un juego muy extremo, para mí, era un juego muy extremo, porque nunca me había subido, ni hasta el gozanito me daba miedo, como les digo, desde chivolo, y este, y creo que tomé mala decisión en seguir la presión social, y subirme en algo tan fuerte, para hacer mi primera vez en esos juegos, y el punto es que igual era chivolo, no, también me daba miedo, porque estaba en segundo, creo, o primero de secundaria, no me acuerdo, y este, y ya, pues entonces subimos, y como que, iba a vomitar a la plata, pero bien rojo, y ya yo me bajé, y dije, nunca más, nunca más, ya luego cuando me bajé, terminé muy mal, no sé por qué me, no sé por qué la pasé tan mal ese día, y luego me auto, me autodije a mí mismo, como que me, me, me programé un chip en mi cerebro, para decirme, nunca más vas a hacer esto, vamos a quedar en ridículo siempre, nunca más, y ya, pues, me quedé con eso, con ese chip, entonces, ahora que fuimos a Warner, eran más pendejos, los, los, este, los juegos eran más, todavía, y habían juegos, que eran exageradísimos, solo con verlo, literalmente, te decían firmar, si te mueres, es tu culpa, firma acá, pero habían unos juegos bien chéveres, y lo que me contaron los chicos es que era bien peor, la verdad, a veces me arrepiento un poco, me sentía un poco, como que, arrepentido por tener ese miedo, pero, dije, no, puta madre, como, como no, como no puedo vencer ese miedo de mierda para pasar la piola, entonces, un poco como que me, me bajoneó, pero, no podía, todos subían, todos se divertían, y yo me quedaba abajo con las cosas, y ensaladome, era impotencia, era impotencia de querer, este, subirme, pero no podía, porque tenía mi, mi chip, que yo solito me cagué, este, y bueno, al final, no me subía nada, nos quedamos hasta la noche, vimos muchas cosas, habían cositas que sí estaban bien piolas, que pudimos ver, que no eran juegos ni nada, y, este, al final, por ejemplo, hubo un show de fuegos, no, no era fuegos, era en un lago, del show de Aquaman, parecía, literalmente había un Aquaman, ahí lo subía una historia, que estaba así volando en el aire con su, con su guagua, y estaba mechándose con el villano, así, bien chévere en la noche, había muchas cosas muy piolas, entonces, no me subía nada, yo en Warner, nada, 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 porque tenía ese miedo, ¿no? y, este, y, me pensé, vamos a ir a Disney, en Disney si me subo, sea lo que sea, salto de fe, salto de fe, dije, en Disney salto de fe, es una oportunidad de la vida, no puedo desaprovechar, no voy a volver a venir a Disney, en quien sabe cuánto tiempo, entonces, salto de fe, eh, borra tu chip, borra tu chip, y, inténtalo, voy a estar con los chicos igual, ¿no? Cualquier cosa, ya, activo la fe, activo la fe.